Nuevo bloque de 678, en este caso para presentar nuevamente una deatriba del señor Barragán Sol. No, señor Barragán Sol. ¿Cómo que no? No es una deatriba, lo hice nada más con resentimiento. Lo vas a presentar primero, porque estamos hablando de cosas que nadie sabe. La canción a Morales Olá. Bueno, la hice con resentimiento, entonces... No como, estaba bien, estaba bien ubicado. Con un honesto, con un honesto y franco resentimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de darle el premio al mejor periodista del año a Barragán, vamos a confesar esto, se lo dieron a Morales Olá. Muy bien, vemos la canción. Adelante. Mirá lo que te salvaste, te iba a hacer a vos la canción. Dale, dale mamá, la escuchamos. Joaquín, Joaquín Yo quiero ser como Joaquín Estar elegante, ser un caballero brillante como es Joaquín Joaquín, Joaquín Quiero estar donde está Joaquín En las más altas esferas Donde siempre es primavera y florece Joaquín Quiero que me dé asco Chávez, Cuba, fin del Telesur Que la política engaza cuando no tiene glamour Yo quiero ser como Joaquín Yo quiero ser como Joaquín Ser útil y siempre oportuno Para la gente como uno que confía en Joaquín Joaquín, Joaquín Joaquín, Joaquín No es rebelde como James Dean Ni es amante de los demócratas Como era Marilyn Él elogió mucho a Bussi Por matar a la subversión Hoy elogia al otro Bussi Desde el diario La Nación Él es Joaquín Me gustó cuando escribía en Clarín Y ponía enfrentamientos Que asesinaban asientos De montoneros que no tenían su swing Joaquín, Joaquín Yo quiero ser como Joaquín Estar elegante Ser un caballero brillante como es Como es, como es, Joaquín Como es, Joaquín Muy bien La canción de Barragán Vos no querés ser como Joaquín No pude, por eso hablo de resentimiento Yo quería estar ahí Pero bueno, estoy acá Soy un perdedor, una mierda oficialista En un canal estatal Mire lo que soy, eh No le quedaba otra, dice Es mi ídolo total, Barragán Ah, pensé que decía Joaquín Yo me había hecho la remera Que me puse Yo también soy la mierda oficialista Pero no la traje Porque vine con Ebe Y me daba un poco de problema Ah, buenísimo Je me wie que me he traído ¡Gracias!